Más información, el Consejo de Participación Ciudadana se reunió este jueves para analizar la renovación del Consejo Nacional Electoral que está paralizada. Los consejeros deberán decidir el mecanismo para cambiar a los cinco vocales. Luego de más de dos meses de estar paralizado, el Consejo de Participación Ciudadana se reunió este jueves de forma reservada para retomar el proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral. Hasta los despachos de los consejeros llegó ya el informe de la dirección jurídica sobre este tema tras la aprobación de la Procuraduría y ahora lo que resta es decidir si se realizan dos procesos en paralelo o al que ya está en marcha se lo transforma de parcial a total. Queremos agradecer a ustedes por los insumos de aportaciones valiosos que vamos a tener para poder accionar siempre lo mejor para el país, lo mejor para el Ecuador y especialmente para este organismo electoral. Para la vicepresidenta del organismo Michelle Calvache en principio debe realizarse otro concurso para renovar a tres miembros y luego unificarse con el ya iniciado en la fase de oposición. La unificación de estos concursos es única y exclusivamente para que avancen ambos procesos hasta la fase de oposición en donde se juntarían para de ahí seguir adelante los dos con un solo concurso y así poder finalizar Dios mediante hasta finales de este año. Opinión similar tiene la consejera Nicole Bonifaz, pues advierte que hacer un solo concurso podría traer graves consecuencias como su destitución. Y nos llevaría a tener acciones de protección, acciones de inconstitucionalidad, pero ahora es una renovación que sería más o menos parcial y total. Que estén todos los candidatos presentes para el tema también de costos y tenerlos a todos en un salón y que den el mismo día la prueba y posterior a eso ya cuando hagamos el sorteo sea ya de los cinco. Los cinco vocales del CNE terminan sus funciones en noviembre en medio de los preparativos para las elecciones generales. Tras esta reunión el presidente Andrés Fantoni deberá convocar a una sesión del pleno en la que se anuncie el rumbo del proceso.